Las vamos a ver en el siguiente informe porque además, recuerde que a la hora del consumo de los dulces también este debe ser controlado. Veamos entonces. Durante este mes, la Secretaría Distrital de Salud ha inspeccionado 368 establecimientos y ha incautado 104 kilos de dulces, galletas y chocolatinas, entre otros productos. Estas son las principales recomendaciones a tener en cuenta. Lo más importante cuando nosotros conseguimos dulces para darle a los niños para esta época es verificar muy bien la fecha de vencimiento, que está la fecha de fabricación, fecha de vencimiento, el lote del producto. Tenemos el registro sanitario del INVIVA y obviamente hay algunas recomendaciones que traen los dulces. Por ejemplo, este dulce es un dulce duro que dice que no se debe dar para niños menores. ¿Por qué? Porque el niño se puede asfixiar. Entonces hay que tener en cuenta las recomendaciones también del empaque. El año pasado se inspeccionaron 1.700 establecimientos. Decomisamos 300 kilos de lo que tenía que ver con galletas, dulces que se encontraban o mal empacados o rotulados o tenían fecha de vencimiento ya caducada. Igualmente se decomisaron 69 litros de bebidas azucaradas que no cumplían con los requisitos sanitarios. Recuerde que al momento del consumo también es importante seguir algunas recomendaciones para evitar indigestión e intoxicación. El consumo tiene que ser mesurado. Nosotros no podríamos dejar que el niño consuma los 200 dulces de una vez, ni siquiera 5 ni 10. Consuma uno o dos dulces en ese momento y hacia adelante mantener mesuradamente el consumo hasta que los acabe. Pero recuerde que si va a almacenar estos dulces, los debe almacenar en que no estén expuestos al calor, que no estén expuestos a la humedad para que puedan durar el tiempo que dice la fecha de vencimiento. La recomendación es recibir y consumir únicamente los dulces que vienen empacados, que no estén húmedos y que no contengan materiales extraños ni estén decolorados. Bueno y a esta hora la Secretaría Digital de Salud continúa este operativo preventivo de dulces en la localidad. Los mártires se han venido también haciendo algunas recomendaciones y consejos a la hora de escoger los disfraces en esta época. Comprar disfraces, pelucas y accesorios que sean fabricados con materiales que sean retardantes o resistentes al fuego. Esto por supuesto para evitar cualquier tipo de accidentes con los niños. También los accesorios como espadas o bastones pues deben ser de materiales flexibles y blandos para evitar accidentes en ellos. Recuerde que ante cualquier denuncia con las golosinas o bebidas que usualmente consumen los niños durante esta época, debe hacer la denuncia ante el número 123. Con esa información nos despedimos desde la localidad Los Mártires. Natalia Valencia, Capital Noticias. Natalia, muchísimas gracias.